El State Farm Stadium es un estadio de fútbol americano y fútbol ubicado en la ciudad de Glendale, Arizona. Alberga los partidos que disputa como local los Arizona Cardinals de la NFL. Tiene capacidad para 63.400 espectadores y fue inaugurado el 1 de agosto de 2006. En este escenario jugará su segundo partido de la selección Colombia ante Costa Rica. Gracias por ver el video.